Bueno, acá con la expectativa de recibir los vecinos de Belil para contarles cuál es nuestra propuesta de cara a septiembre. Con toda la expectativa de que este grupo de personas con los cuales venimos trabajando sean parte de la construcción de un frente amplio en el que confluyan todas las líneas vinculadas al peronismo de Belil para que realmente podamos presentar en septiembre una alternativa potente que enfrente a la gestión actual. Así que, bueno, hemos convocado y estamos ahora a minutos de largar en este acto popular en el cual les vamos a contar por qué queremos volver a intentar gestionar esta ciudad. Creo que Belil no está a la altura de las circunstancias históricas que merece porque no se han resuelto tal y cual se propuso allá en el 2015 que de un día para otro se iban a resolver las cuestiones que tenían que ver con el ambiente, las cuestiones que tenían que ver con la infraestructura o las cuestiones que tenían que ver con la producción y la educación, por ejemplo. Todo eso tiene un déficit gigantesco y si se ha valido de algo la gestión actual es gracias al gran aporte que ha hecho la provincia. Hoy por hoy lo mejor que puede mostrar la ciudad tiene que ver con ese aporte. Y nosotros tenemos la oportunidad ahora, si logramos cerrar todas esas líneas, de acoplar la ciudad a la gestión provincial que ha tenido una validación realmente impactante en el último 12 de mayo. En ese trabajo estamos y hemos en este tiempo recorrido a través del Consejo lo que tiene que ver con los detalles. Este grupo de gente creo que es un grupo de personas que están capacitadas para ocupar áreas estratégicas de la ciudad que tanta falta hace, que llegue a ocupar un cargo de responsabilidad como son las áreas municipales alguien que pueda dar cuenta de que está ahí porque se lo merece y no porque se está pagando algún favor político. Eso que estoy diciendo tiene que ver con que en estos tres años se ha producido una centrifugación de funcionarios hay casi tanta cantidad de funcionarios que han salido del lugar al que fueron asignados como calle de pavimento hecho es un dato tragicómico ese, pero cierto. Así que bueno, por eso es que queremos gobernar esta ciudad. Tenemos los valores y tenemos la decisión como para hacerlo. En Belviso somos pocos, nos conocemos mucho y por eso queremos que nos den la oportunidad.